¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a presentar el nuevo proyecto que es la princesa Anna de Frozen. Aquí os la traigo, yo creo que está súper bonita, me encanta este proyecto, ha quedado súper chulo con su corona, el jersey bordadito... Lleva el atuendo de cuando se hace reina, entonces hemos hecho también su capa que está bordadita también por ahí abajo y en dos colores, tenemos el lila y el azul. Me encanta, yo creo que ha quedado súper 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 bonita. Así que bueno, os voy a enseñar la lista de materiales que necesitamos para hacerla, los colores y todo como siempre y en los siguientes días comenzamos. Os voy a mostrar en qué tamaño se ha quedado, antes de enseñaros el material. Entonces, tomando la corona, ¿vale? Desde la corona, vamos a tomar hasta la cola, pero bueno, la cola no se pone ahí de pie. Entonces, hasta la cola serían 34 centímetros, sin embargo, cuando la muñeca se pone de pie, la cola se queda así arrastrando. Entonces, en total serían 34, pero lo que es la muñeca de alto, tomando la corona, se queda en 28. Sin corona serían 26, más o menos como siempre, el tamaño que solemos hacer aquí. Para que alcance este tamaño, tenemos que tejerlo con un gancho de 1,75, este, con un gancho del número 0, de 1,75 milímetros y con un hilo de un grosor de 1 milímetro. Y esto para que alcance este tamaño. Ya sabéis que si variáis el grosor del hilo o el número de gancho, os va a salir más grande o más pequeño, dependiendo del material que uséis. Entonces, os voy a mostrar ahora el color de hilo que yo he utilizado para hacer esta muñequita. Y lo he usado todo de la línea Katia de la marca Capri, menos el color naranja, que ahora os digo qué marca es, que es marca Rosas, de Mojón Fresh. Es diferente, el grosor es un poquito más fino, ¿vale? Nada de... muy poquito, muy poquito. Si os fijáis aquí, estos ovillos son de 50 gramos y tienen 125 metros y este es de 100 gramos y tiene 330 metros. Así que los 50 gramos serían a 165 metros. La diferencia es muy poquita. Pero de todas formas, como es para hacer el pelo, pues no se nota, porque no estamos haciéndolo aquí en el tejido, entonces no se va a notar el tamaño de la muñeca porque es solo para el pelo. He cogido de esta otra marca porque el naranja que había en este color, en esta marca de Katia de Capri, era mucho más fuerte y me gustaba este naranjita un poquito más suave. Entonces, esta es la única variación. De todas formas, si queréis utilizar el naranja de esta línea, pues eso haya a vosotros si os gusta más. Os voy a decir el número de serie de cada uno de los colores, por si hay alguien que quiere trabajar con el mismo material que yo. Entonces, este azul que es un poquito más fuerte, lo he utilizado para la sobrefalda y para la parte de atrás de su capa. Este es el número 82161 y este azul que es un poquito más suave es para la parte de dentro de la falda, que es el 82173. Ahora he utilizado un tono morado para la parte de dentro de la capa, este es el 82131 y luego tenemos el color piel, que yo he utilizado este color piel, es el 82154, es como un color melocotón suavecito. Y el color negro para los zapatos, que los zapatos los lleva en negro, el 82056. Estos son los colores que he utilizado para la muñeca. Y ahora para el pelo, este naranjita, que si lo queréis, ya digo, es la marca Rosas, el número 138. Y si no, pues con cualquier otro naranja, el caso es que lleve su pelo, pues más o menos naranjita, porque ya es pelirroja. Luego he utilizado un hilo dorado, que es este que tengo por aquí, de anchor, metallic, fine. Vale, es finito, más o menos un poquito más fino que el grosor de este otro hilo, pero para hacer los bordaditos, pues está bien. Así. Y bueno, pues para bordar esto, para hacer el borde de la capa, para bordar también esta parte de atrás de la capa y para su corona. Luego he utilizado también unos hilos para bordarle sus ojos y su cara. Es el color negro, el blanco, un azul para el iris y un color marroncito, color miel, ¿vale? Un color suavecito para hacerle sus cejas. Para que le quede más o menos... Ahora lo voy a acercar un poquito más. Ahí con el color naranjita de su pelo, para que le quede así. Es hilo de bordar de... Aquí está. De número 8, de grosor. Y este es del número 12, pero bueno, ya si me seguís ya sabéis que uso dos tamaños diferentes, solamente que a este le doy un poquito más de pasadas. Y este es un poquito menos porque son más gruesos. Pero bueno, un hilo de bordar normal de esos colores. Luego, otros materiales que vamos a utilizar, bueno, el gancho ya os lo he enseñado al principio, ¿vale? Un gancho para tejer. Necesitamos también unas tijeras. Un par de marcadores de puntos para cuando hagamos la cabeza. Que ya sabéis, si me seguís ya sabéis que uso siempre dos marcadores en la zona de la cara. Y agujas para esconder las hebras y bueno, pues para bordarle sus ojitos cuando se los hagamos. Muchas veces me preguntáis para qué dos marcadores en la cara, que por qué hago las disminuciones y los aumentos. La voy a poner así de lado para que se le vea. Y es para que se quede esta parte de la zona de la nariz un poquito más hacia afuera. Y la parte de la zona de los ojos se meta un poquito más hacia adentro. Porque así cuando bordemos sus ojos no le quedan saltones, ¿vale? Si lo hacemos todo recto, luego los ojos le quedarían más saltones y pues no se ve tan bonita, por lo menos para mi gusto, ¿vale? Eso ya a cada uno que diseñe los muñecos como quiera. Yo me gustan así, que le queden los ojitos más colocaditos ahí hacia adentro. Y entonces por eso es que lo hago. Luego, por otro lado, la muñeca está totalmente articulada, como los que solemos hacer aquí en el canal. Entonces os voy a enseñar estos materiales. Tanto los brazos como sus piernas. Se puede sentar, sostener de pie por sí misma, sin ayuda, porque tiene una base muy buena en los pies. Entonces, pues si lo queréis articular, os voy a enseñar el material. Yo uso alambre galvanizado, que es este que tengo aquí. Es más o menos de 1,5 milímetros de grosor. Más o menos, perdí la etiqueta y pues no sé el tamaño que tiene. Pero más o menos 1,5 milímetros. Si lo tenéis un poquito más gordo o un poquito más fino, no pasa nada. La variación es muy poquita. Entonces necesitamos alambre. Si puede ser galvanizado, como este mejor, porque no se oxida. Entonces en el caso en el que se moje o lo que sea, no se va a oxidar el muñeco. Necesitamos también un poquito de cinta para pegar el alambre en algunos lugares. Un poco de celo, de cinta, da igual el color. Yo tengo esta blanca, pero da igual el color. También nos hacen falta unos alicates, pues para manipular esto y cortarlo. Y un par de limpia pipas que voy a utilizar para rellenar los brazos, porque es un tejido muy estrechito y bueno, pues no se rellena fácilmente. Y pues lo rellenamos con limpia pipas. Luego he utilizado también un poquito de plástico para colocarle en la suela de sus zapatos para hacer mayor rigidez, ¿vale? Y que se quede de pie más fácilmente. Entonces si queréis utilizar un poquito de plástico para la suela de sus zapatos, pues ahí conseguís un poquito. Este es papel de acetato, pero os vale cualquier tipo de plástico. Cualquier cajita que tengáis por ahí en casa, del envasado de la comida o de lo que sea, pues por ahí le podéis cortar y eso también os sirve. Y también he utilizado un tubito de plástico para ponerle por dentro a la muñeca para que se sostenga bien su cabeza. Que si vais a articular la muñeca no es necesario que pongáis este tubito porque con el alambre lo dejáis más largo, ¿vale? Para que llegue a su cabeza y con el alambre ya hacemos que la cabeza se sostenga. Yo igualmente me gusta ponerle el tubito aunque le ponga el alambre, ¿vale? Como el tubo es hueco por dentro, pues ya luego lo meto por dentro, meto el alambre aquí por dentro y me queda el cuello más redondo y más bonito. Pero bueno, si vais a utilizar alambre, el tubo no es obligatorio. Sin embargo, si no lo vais a articular, sí que os aconsejo que metáis algo rígido en la parte de su torso y hacia la cabeza porque el cuello está muy delgado en comparación a la cabeza y se os cae luego por su propio peso, entonces no queda bien. Entonces, si no lo vais a articular, sí que os aconsejo que metáis un tubito o lo que sea ahí. Si lo vais a articular, pues el tubo es opcional, pero yo igualmente lo pongo porque me gusta mucho más. Así que, pues ya sabéis. Por otro lado, también he utilizado pestañas sintéticas, ahí se ven, y un poquito de pintura acrílica blanca para hacerle los puntos de luz que tiene así en sus ojitos. Nos cambia muchísimo la mirada cuando se los hacemos. Si no se lo queréis pintar, también se lo podéis bordar con hilo blanco, ¿vale? Pero sí que os aconsejo que lo hagáis porque la verdad es que cambia un montón la mirada de los muñecos cuando llevan estos puntitos. También he utilizado un par de gomitas chiquititas para cuando hago la trenza, ¿vale? Sujetar los dos extremos, aunque lo podéis sujetar con la misma hebra haciendo un nudo, ¿vale? Pero bueno, yo enseño todo el material que yo he utilizado. Ya vosotros, si queréis hacer el nudo con la hebra, pues también vale. Y por último, he utilizado relleno sintético que ahora mismo no tengo aquí ninguno para enseñaroslo, pero bueno, pues es relleno de muñecos y ya está, ¿vale? Para rellenar el cuerpo de la muñequita. Y bueno, pues yo creo que no me olvido de nada, que lo estoy diciendo todo. Es un proyecto súper fácil de hacer, la verdad es que no tiene ninguna complicación. Los zapatos os los voy a enseñar en el vídeo en otro color, ¿vale? Para que no tengáis problema de que son en negro y no se ve. Entonces ahí sería el único problema, que no se llegase a ver en el vídeo, pero os lo enseño en otro color. El resto, la corona también, os la voy a enseñar en otro color, ¿vale? Porque a lo mejor el dorado este es un poquito difícil entender bien cómo va en cámara. Entonces también os lo enseñaré en otro color. Y yo creo que no vamos a tener ningún problema para hacerlo. Súper, súper sencillito y muy bonito. La verdad es que me ha gustado muchísimo hacerlo. Queda muy vistosa esta muñeca. Queda súper vistosa hacerla. Así que bueno, pues si os ha gustado, en los siguientes vídeos comenzamos. Si me da tiempo a grabar hoy la primera parte, pues ya empezamos mañana. Si no, empezaremos pasado, ¿vale? Y bueno, pues más o menos se llevará unos 5 o 6 vídeos esta muñeca. Ya os aviso que llevará tiempo. Porque bueno, pues son muchas partes. Tiene la falda, la sobrefalda, la capa que es doble. Entonces bueno, pues llevará su tiempo. Pero mejor despacito y que nos quede bien. Y el caso es disfrutar del proceso. Así que nada, pues lo dicho. Si os ha gustado, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Y así YouTube os avisa cada vez que esté subiendo vídeo o cuando vaya a empezar este proyecto. Y bueno, pues si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, Facebook o Instagram, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y pues por ahí podéis seguirme o hacerme cualquier consulta, lo que vosotros queráis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo comenzando este proyecto. ¡Chao, chao!